De la nueva historia de Aniel Velázquez Guanchi Berrocal Dice Oye, Edi Quizás lo mejor sería que te olvidar Quizás va a no sentir lo que ahora siento Quizás no serían tan frías las madrugas Si al dar vuelta en mi cama aún te tengo Soy un pato al querer creer que te olvidar Y que puedo vivir feliz sin tu presencia Ahora debo aceptar que estoy equivocado De este infierno tal vez saldré Si tú regresas Quizás lo mejor sería si no te amaran Tal vez va a no sentir lo que ahora siento Quizás verá una lágrima en mi cara Se asoma cuando llegan tus recuerdos Quizás mejor sería, sería Si no te amaran, no te amaran Tal vez va a no sentir lo que ahora siento ¡Oh, oh, oh, oh! Quizás de extrañarte tal esto hay que hacer Tanto hasta no querer seguir viviendo Y suena absurdo Porque al pensarlo duele ¡Mucho! Te lo juro Soy un pato al querer creer Que te olvidar Y que puedo vivir feliz Sin tu presencia Ahora debo aceptar que estoy equivocado De este infierno tal vez saldré Si tú regresas Quizás mejor sería Si no te amaran Tal vez va a no sentir lo que ahora siento Tal vez va a no sentir lo que ahora siento Quizás verá una lágrima en mi cara Se asoma cuando llegan tus recuerdos Quizás mejor sería, sería Si no te amaran Si no te amaran Si no te amaran Si no te amaran Tal vez va a no sentir lo que ahora siento Quizás mejor sería, quizás va a no sentir lo que ahora siento Muchas gracias, muchísimas gracias ¡Gundito!